¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva San Agustín! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en San Agustín? ¡Vamos a mandarle de aquí un saludo al presidente, pues! ¡Vamos, pues! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! San Agustín. A mí me dijeron, me dijo Pedro, ¿dónde está Pedro Infante? Me dijo, tenemos varias opciones. Y la primera que me dijo fue San Agustín. ¡San Agustín! ¡San Agustín! ¡San Agustín es fuerza! ¡San Agustín es amor! ¡San Agustín es revolución! ¡San Agustín es cultura! ¡Cultura popular! ¡La de verdad! ¡San Agustín es alegría! ¡Alegría! 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 ¡Alegría Llegar ahora aquí a San Agustín, uno, allá era el calor del sol, terrible, fuerte, aquí el calor de la gente, el cariño, el amor, allá también, pero San Agustín, perdónenme todos los demás, pero San Agustín es San Agustín. No me importa. Mira, allá están unos compañeros, allá arriba, vamos a mandarle un saludo allá, allá, aquellos que están allá, con su gorra, más arriba están otros, con su bandera, con su trapito rojo allá arriba, ve, allá están unos, donde están aquellos tubos, donde están los niños. Este es San Agustín, ven, aquí es San Agustín de madera, San Agustín, y San Agustín para nosotros tiene un valor puro, de pureza. Yo le voy a decir, yo siento una envidia terrible cuando yo veo en las redes, esta noche nos vemos en San Agustín. ¿Cómo hace uno para venir, para ver? ¿Ah? Yo veo, yo veo, no, esta noche es en San Agustín y yo me voy para San Agustín y después freno de mano, ¿no? Y uno, uno en verdad quisiera, uno se lo lleva, pero quisiera tener la alegría y el amor que tiene el pueblo de San Agustín, la zona de San Agustín, la parroquia de San Agustín. No hemos encontrado en este recorrido, Alejandro Duvenía, ni una sola cara amargada. Aquí no hay amargura, la amargura es para allá, para otro lado. Miren, y aquí a San Agustín ha venido la Sayona. ¿Ellí que viene para acá? ¿Y el fantasma de Tapamarilla? ¿Tampoco ha venido? Ustedes saben que en los últimos 24 años, desde que apareció el comandante Chávez, aquí comenzó a hablarse de otra manera. Comenzaron a hacerse las cosas de otra manera. Comenzó el pueblo a tener el poder poco a poco, ha costado, ha costado. La compañera que habló, la compañera que habló me decía, o decía, que tenían un CDI recién inaugurado allá abajo. Ustedes saben, ¿quiénes estuvieron cuando inauguramos el, cómo se llama el, no, 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 mamá, el cable tren, metro cable. Levante la mano a los que estuvieron. Ahí una persona se levantó y le dijo al comandante Chávez, Chávez tenemos allá abajo el espacio para construir un CDI. Y Chávez, el comandante Chávez se comprometió. Aquí están las mujeres, ¿ves? Feliz y niño, ¿ves? Se pararon ahí. Y nosotros comenzamos a construir el CDI según la instrucción del compañero comandante Hugo Chávez. Por las razones que sea, se detuvo, se paró la construcción. Y yo un día le dije al presidente Nicolás Maduro, le dije, hermano, mire, arriba ya está empeñada la palabra del comandante Hugo Chávez. Y le dije, vamos a terminar ese CDI. Y el presidente Nicolás Maduro de una vez me dijo, vamos a terminarlo, nos metimos a trabajar junto al pueblo, con la supervisión del pueblo. Y ahí está el CDI. Es una obra, gracias a la constancia del pueblo. Porque en otro momento nadie le paraba, se convertían en aquellos elefantes de colores paralizados. Aquí en la revolución, mire, con todos los problemas que hay, lo que el comandante Hugo Chávez, lo que el presidente Nicolás Maduro diga, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo eso viene dirigido por el mandato del pueblo. Yo les decía a los compañeros, y se los digo en la dirección nacional, Pedro, aquí está Pedro, está Robex, ¿a quién más? Yo les digo a ellos, y lo he dicho en el programa, y los lunes lo digo en la rueda de prensa, la dirección nacional del partido, tiene que ser, tiene que ser como sus dirigentes de base. Tiene que ser como los jefes de calle y sus equipos, como los jefes y jefas de comunidad y sus equipos, como los jefes y jefas de VCH, ¿dónde están los jefes y jefas de VCH? Lo de las comunidades y sus equipos, ¿dónde están? Lo de las calles. Yo iba caminando y se me acercaban, una señora me dijo, Amarili, Amarili, ¿verdad? Amarili me dijo, yo soy fundadora de los CLAC, soy jefa de calle, y además soy cocinera de la patria. Son las mujeres, son las mujeres, aunque le voy a decir algo, me conseguí un cocinero de la patria en el camino. Claro, yo lo encontré, me saludó. Sí hay, ¿verdad? Pobrecito, vale, te lo deben mandar, pero parejo ahí. Corte, pique, lave, friegue, cocine, vaya para allá, vaya para allá, falta tal cosa, pobre hombre, vale. Pero yo le decía a los compañeros que debemos ser como ustedes, porque ustedes están en la calle 24 horas del día. No se le pueden esconder a nadie, porque lo encuentran. Los buscan, los encuentran. Cuando hay un problema con el gas, ¿a quién buscan? Cuando hay un problema con la luz, ¿a quién buscan? Con los CLAC, ¿a quién buscan? Nosotros no, nosotros somos uno viva la fe, para ver, porque nos reunimos los lunes. Los lunes, damos la rueda de prensa, conversamos, y de ahí cada quien se va a su trabajo. Los diputados, ustedes no, ustedes están dedicados y dedicadas 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes, todos los días del año, a la construcción de la revolución bolivariana. Por eso yo les digo que nosotros tenemos que ser como ustedes. Ustedes son una escuela. Y estos actos que hemos venido haciendo, compañeros, compañeras, en las parroquias, caminamos junto al pueblo, los recibimos, los escuchamos, las cosas buenas y las malas. Porque no las malas, los problemas que hay. Los problemas que hay. Y se nos acercan, y nos dicen, y aquí está un papelito, aquí está una carta, el jefe de calle. Yo le pregunto, ¿cuántas familias tienes? Tantas. ¿Cuántos niños enfermos? Tantos. Tienen, ¿cómo se llama la...? Mapeado. Todo lo tienen georreferenciado. Porque viven ahí. Ustedes viven ahí, nadie les va a caer a coba, como son las cosas. Por eso, venir aquí a San Agustín, como hemos ido a otras parroquias, es para rendirle homenaje y tributo a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las bases del gran pueblo patriótico, a los movimientos sociales. A todos los movimientos sociales. Fíjense, aquí arriba con nosotros está Jamie Galindis, Galindis, jefa de UBCH. Está Amanda. Amanda. Está María Cagua, jefa de comunidad, Tim Marín. Está Adai González, jefa de comunidad, Trabajo y Tierra. Esas son las comunidades de su UBCH, que tiene tres. Y la tercera es Lisbeth González, jefa de comunidad de Venceremos. Una mujer jefa de comunidad, de UBCH y tres mujeres jefas de comunidad. Déjenos algo, por favor. No hay dos jefas de comunidad, Tim Marín. ¿Ah? Son 57 comunidades, solo dos hombres, solo dos son hombres. Escuchen este dato que me acaban de pasar. Aquí hay 57 comunidades. Y 55 son mujeres. Eso es garantía de triunfo. Eso es garantía de constancia, de dedicación, de entrega, de sacrificio. De nunca abandonar una batalla. Aquí está con nosotros también el cultor del Grupo Madera, Noel Márquez, presente. Cultura Popular. Juan Galindis, organizador del PSUV. Bexay Davidoza, responsable de R3. Alexandra Manaura, enlace de la JPSUV. Yo leo, ¿tú crees que yo no veo? Epa, ¿Roberza cree que yo no leo aquí? Cuando me dio la carpeta, me dijo, aquí está, pero esto es chiquitico. Y yo pensé que era chiquito la gente, que era poca gente que había, pues. No vale, yo leo aquí, mírame. Movilización y evento del PSUV, Rosa Reyes. ¿De dónde son ellos y ellas? ¿De dónde son ellas? De aquí, ¿verdad? Ajá, y ahora vamos para el mazo. Vamos a hacer un mazo aquí en San Agustín. Pues vamos a hacer un mazo aquí en San Agustín, vea. ¿Ustedes aceptan? ¿Aprobado? ¿Ah? ¿Ah? Aprobado. Joshua, la semana que viene, ¿cómo que fecha? ¿Es que ustedes creían que era dentro de tres años? No, vale. La semana que viene. ¿Qué? Me van a faltar días para hacer mazo, oyeron. Secretario Ejecutivo del PSUV, Joshua Pineda. Clase Obrera del PSUV, Alexis Tobar. APC del PSUV, Oscar Torres. Jefa de Comunidad, Luchadora del Mamón, Lixelo Tejeda. Felicia Huiz, Propulsora. Jefa de Comunidad, Fuerza Patriota, Jacqueline Hidalgo. Jefa de Comunidad, Esperanza de la Licoide, Xiomara Berroterán. Jefa de Comunidad, El Dorado, José Cheremos. Jefe. Movilización y evento de la JPSUV, Dariana Albornoz. Asuntos electorales y coordinadores del movimiento de recreadores, Estefany Huartaja. Enlace del PSUV, Alí Alejandro Primera. Este es suyo, que está chiquitico. Miren, venimos el miércoles, entonces. ¿Ustedes dicen dónde? En esta calle queda Calidad, oye. ¿Ah? Ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos. Pero bueno, lo que queremos es hacerle un reconocimiento a los jefes, jefa de calle, jefa de Comunidad. Y aquí está este pueblo. Caminar estas calles es un honor para mí, en lo personal. Es un honor sentir el calor de este pueblo, el cariño, la cercanía. Es un honor para nosotros escuchar, escuchar al pueblo, escuchar a los jefes, jefa de calle, de Comunidad, de VCH. Ustedes, yo les preguntaba a ustedes por la Sayona. O yo les pregunto, muchas, o por el fantasma tapa amarilla. Miren, esa gente, ustedes tienen todos los argumentos, no tengo duda. Pero esa gente pidió invasiones. Pidió bombardeos. ¿Sobre dónde ustedes creen que iban a lanzar las primeras bombas? Yo les garantizo que San Agustín estaba anotado. Yo se los garantizo. ¿Por qué? Porque ellos no viven por aquí, ve. Ellos no les importa el pueblo. Para ellos el pueblo es una molestia. Entonces ellos llegan y piden invasiones. Intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. Han pedido sanciones, bloqueos. Han cometido sabotaje contra la luz, contra la industria petrolera, contra el agua, sistema eléctrico por todos lados. Sabotaje de parte de ellos y ahora vienen. Época electoral. Voto la capa de terrorista. Y ahora voy para San Agustín a decirle a la gente que vote por mí. Así la vida es un jamón, ¿verdad? Así la vida es un jamón. No, y borran todo lo que han hecho, ¿no? Como que el pueblo no tuviera memoria. Ahora, ahora, a esa gente, cuando vengan por ahí, si llegan a venir, aunque ellos en verdad odian al pueblo, difícilmente tengan el valor de venir. A ver, que vengan por ahí, ustedes le van a preguntar y le van a decir con argumentos. Ajá, señora, ¿por qué usted está aquí hoy pidiendo el voto mío si ayer pidió que invadieran este país? Poniendo en peligro a mi gente. ¿Dónde están sus hijos, señora? ¿Dónde están sus hijos? Usted pide invasiones porque sus hijos no están aquí. O preguntarle al fantasma este, Tapamarilla, que... Porque él ahora no sabe nada, ¿no? Él ahora es un precursor del diálogo, de los buenos modales y las buenas costumbres. Después que mandó a descargar toda la rabia y murieron 11 personas, entre ellos dos niños. Yo venía caminando y me encontré con estos caballeros que están aquí, ¿ven? Este es uno, Winder, este es otro. Sus hermanos andaban por ahí y ellos se vinieron a caminar con nosotros. Y este, mire, este me decía a mí, Diosdado, ayúdala. Claro, este, claro, vale. Porque ahí se está formando un revolucionario, ¿ven? Ahí se está formando un revolucionario. Y ellos caminaron, caminaron y vieron y sintieron además. Porque ellos venían empujándolo, me dijo, ahí alguien me empujó. Y agarró ese palo y dijo, el que me toque le doy. Muéstraselo, muéstraselo. Muéstrale, pa' ver. Agarró este bicho de tocar tambor, ¿vea? Y dijo, el que me toque le doy con esto. El pueblo sabe defenderse, ¿vea? Claro. Esa gente, esa gente, ese es el mazo, ¿vea? Esa gente ahora nos llama violentos a nosotros. Esa gente que pidió bombardeo, esa gente que pidió sanciones, que pidió, mandó a masacrar al pueblo, asesinar al presidente, ahora nos llama a nosotros, violentos, porque le reclamamos lo que hicieron. Porque le reclamamos. Ahora a ellos hay que agregarle lo siguiente cuando ustedes los vean por ahí. Mira, Sayona, no te vista el que va, no te vista el que va, no te vista el que va, se le apunto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que agregárselo? Porque ellos no van. Si un delincuente, ellos son delincuentes, pero si un delincuente roba, ¿con qué lo sancionan? Cárcel, la libertad. No, es verdad, la libertad. Y el tipo le quita la libertad, que es una de las cosas más valiosas para él, para poder seguir en la calle, robando, pues. Entonces, esta gente, después de pedir todo lo que pidió, ahora quieren ser presidentes o presidentas. ¿En verdad merecen ser candidatos de esta patria? No. Todo lo que hicieron, pasamos la página así nomás. No. No, nosotros podemos pasar la página, ¿verdad? Pero que haya justicia. Entonces, la justicia está funcionando exactamente donde les duele. Si quiere ser presidente, usted está inhabilitado para ejercer cargos públicos y no puede ser presidente. Y vaya a llorar para otro lado, para el valle no, ni para San Agustín. Sigue, patalee, pero usted no va. No va. Usted no va. Usted no va. No, ¿qué? No va. No te evita. Que no va. Que no va. El que va. El que va. El que no va. Eso es facilito, ¿verdad? Ya yo me lo aprendí rapidito. Pero a ellos les cuesta aprendérselo. No vas. No vas porque pediste que este pueblo sufriera. Hiciste y todavía, todavía ellos, su discurso es que sigan las sanciones, que sigan el bloqueo. Porque ellos creen que el pueblo se va a rendir. Bueno, vénganse para... Ellos vinieron para San Agustín, verá un día. Ya va, vino un pajarraco por ahí. Vino un pajarraco a querer montar su show aquí en San Agustín. Y San Agustín le dijo... No te evita. No te evita. ¿Por qué? Porque ellos creen. Miren, yo ayer leía, ayer, en estos días en el programa, ayer, que hay un tipo que llaman Luis Fonse. ¿Usted conoce a un tal Luis Fonse? Después que pidió invasiones contra Venezuela. Que participó allá en Colombia, en el concierto aquel. Que de allí pidieron que invadieran Venezuela. Y él es uno de los cantantes que estaba ahí. Ahora quiere venir para Venezuela a cantar. Si él tuviera vergüenza, un poquito de vergüenza, una mínima cantidad de vergüenza, jamás pensaría en venir a Venezuela. Porque ellos dijeron que no venían a Venezuela hasta que el dictador Nicolás Maduro no se fuera. Pues yo le voy a decir que el que usted llama en dictador es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Y no se va! ¡Y no se va! ¡Maduro no se va! ¡U! ¡A! ¡Maduro no se va! ¡U! ¡A! ¡Maduro no se va! ¡U! 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 Y ahora quieren venir y no, vamos a cantar. Ya los venezolanos se les olvidaron, esos son indios. Se les olvidó. Ellos pidieron bloqueos, sanciones. Ellos pidieron invasiones contra el país. Y una invasión, ustedes saben, que implica armas de guerra. Y armas de guerra que implica sangre, muertes. Y ahora quieren venirle a cantar a Venezuela. ¡A cuente qué! ¡A cuente qué! no tienen vergüenza, no tienen la más mínima vergüenza, son unos inmorales que por la plata van para cualquier lado. Por la plata, claro, ellos con un concierto en Venezuela hacen, tienen que hacer en Estados Unidos 10, porque allá son unos esclavos, allá son unos esclavos. Aquí con uno solo vienen a robarle la plata a los venezolanos y las venezolanas. Entonces ahí, ahí nosotros tenemos que recordárselo con argumentos. Mire hermano, usted pidió bloqueo, sanciones. ¿No te evita? Que no vas. ¿Ve? Eso que quieren ser candidatos, nosotros les decimos, usted pidió bloqueo, sanciones. ¿No te evita? Que no vas. Convirtamos, miren, convirtamos estas fechas que vienen en fechas para fortalecernos nosotros. Para fortalecernos, porque si la derecha pudiera, estuviera eliminándonos a nosotros uno por uno. Y no hablo de Diosdado Cabello, no, yo estoy en todas las listas. A mí no me preocupa eso, en verdad, a estas alturas del partido. Hablo del pueblo, de lo que ellos son capaces de hacerle a nuestro pueblo. Por eso nosotros preferimos una y mil veces que nos ataquen a nosotros a que vayan a atacar al pueblo. Una y mil veces que nos ataquen a nosotros. Y nosotros estaremos al lado del pueblo, así el pueblo no tenga la razón, porque el pueblo ha sido maltratado, ha sido perseguido por esa gente históricamente. San Agustín, gracias. San Agustín, gracias. Me voy con la moral a millón, con el corazón así grandote, con el espíritu elevado, con el deseo de lucha intacto. A mí me, epa, tú sabes que uno va marchando y ese gentío empujando y yo le digo, tranquilo que yo estoy gozando una bola aquí. A mí eso no me afecta. Miren, yo les aseguro, yo tengo la suerte de la vida, me dio la suerte de haber estado con el comandante Chávez en la campaña del 98. En todas las campañas, pero desde la del 98. Y lo que nosotros pasamos ahí, es una vuelta por un ventilador para lo que se veía con Chávez. Que la gente nos llevaba allá y nos traía aquí igualito, el comandante Chávez sonriendo, porque estaba feliz junto al pueblo. Así estamos nosotros hoy día, porque estamos junto a nuestro pueblo. Gracias, San Agustín. Un millón de gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Vamos a decirle a todos ellos, no te evita el que va, no te evita el que va, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Caracas, que viva San Agustín, que viva San Agustín. Vamos a la calle, a la batalla, a la victoria. Un abrazo, hermanos y hermanas. Dios los bendiga y los cuide. San Juan, San Agustín y todos siempre los están cuidando. Un abrazo.